Ahora lo que quiero hacer es cambiar la funcionalidad un poco. En vez de tocar el botón y que me llegue a esta pantalla, quiero tocar este botón y que aparezca un pop-up. Ese pop-up, quiero ahí poder poner el nombre de la lista y con el nombre de la lista pasar a la siguiente pantalla y colocarlo acá. ¿Cómo hacemos eso? Regresemos a la documentación de Ionic y busquen componentes. Aquí en componentes, alertas. Ustedes pueden ver cómo funciona la alerta, pues son estas y bueno, si están en Android va a aparecer como si fuera Android. Ya lo vamos a probar también. Bajemos un poco y la que me interesa es el prompt. El prompt me permite a mí escribir algo y ejecutar una función con ese valor, ya sea que ingresó algo o no ingresó nada. Ya trabajaremos con eso. Las alert controller funcionan exactamente igual como usamos el nav controller. Se inyectan aquí en el constructor y ya lo podemos utilizar. Ojo que el alert controller viene de lo que es Ionic Angular. Vamos a utilizarlo nosotros. En la página de pendientes, en agregar, hay que inyectar lo que es el alert controller. Entonces aquí, coma, private, alert, CTRL, dos puntos, alert controller, tab. Y esto lo tiene que importar también de Ionic Angular. El nombre que ustedes le pongan a la propiedad aquí de la clase no importa, pero entiendan que así es como ustedes van a llamar este alert controller. Bien, bajemos un poco. Comenten esta línea del push porque yo no quiero que automáticamente me lleve a la otra página. No, no lo voy a hacer así. Voy a llamar una alerta. ¿Cómo funciona la alerta? Aquí está show prompt y aquí está una constante llamada prompt y declara lo siguiente. Dis.alertController.create y esto es lo que hace para crear una alerta. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Ok. Dis.alertController. Pero si no me equivoco, aquí lo está declarando en una constante llamada prompt. Hagamos nosotros constante. Alerta. Va a ser igual a dis.alertController.create. Paréntesis. Y aquí mando el objeto de configuración. El objeto va a tener el título. Vamos a poner nuestro título. O title es, perdón, title. Title. Esto es lo bueno de TypeScript que le ayuda a ustedes a cometer menos errores. Coloquemos nueva lista. Bueno, pero aquí con la L minúscula, nueva lista, coma. Luego vamos a poner el message, message, dos puntos. Nombre de la nueva lista que desea. Algo así. Algo bonito. Coma. Y ahora quiero poner un input. Entonces, input. Ustedes pueden poner varios. Ven, es inputs. Y esto podría ser una X cantidad de elementos, pero viene un arreglo. Llaves. Enter. Estos inputs tienen un nombre, name, que es el nombre con el cual ustedes van a obtener el valor después. Le voy a poner título. El título es lo que yo voy a usar para obtener el valor de esta caja en particular que estoy colocando. Coma. Le puedo poner un placeholder. Que ustedes ya saben que es el placeholder. Es lo que se coloca en la caja de texto, así como en gris. Que cuando la persona empieza a escribir, ya desaparece. Entonces, aquí sería nombre de la lista. Algo sencillo. Una vez yo tengo definida la alerta, para mostrarla, aquí falta un punto y coma, tengo que hacer lo siguiente. Alerta punto present. Paréntesis, punto y coma. Así se muestra la alerta. Si voy al código, bueno, este del presente está acá, ven. Si voy al código corriendo y toco el botón, ahora aparece la alerta. Si ustedes están en un Android, por ejemplo, un Pixel 2 y recargo y toco, va a aparecer con el material design. Ahí está. Lo voy a dejar con el del iPhone Plus. Ok. Recargo. Perfecto. Así está. Se ve prompt. Yo escribo. Y si presiono Enter, bueno, explota porque no hay ningún manejador. Pero bueno, eso ya lo vamos a arreglar. Todavía nos faltan un par de cosas. Si notaron, todavía no tenemos botones. Esos botones los agregamos acá. Ven. Coma. Botons. Y los botones tienen un handler. Ven. Aquí está el texto cancelar. Y tiene el handler cuando cancela. Salvar. Y tiene el handler o la función que dispara cuando salva. Hagámoslo nosotros. Bien. Después de los inputs. Coma. Vienen los botones. Botons. Dos puntos. Abren llaves. Ok. Esto también es un arreglo. Pueden ser X cantidad de botones. El primer botón va a ser con el texto cancelar. Por si acaso la persona no quiere hacer nada. Coma. Y el otro objeto va a ser text. Dos puntos. Agregar. Coma. Y aquí sí va a tener un handler que va a ser la función que va a disparar cuando se acepte. Dos puntos. Y aquí viene lo que es la data. O sea, voy a recibir la data de este mini formulario que estoy creando. Data. Función de flecha. Abro y cierro llaves. Cuando yo presione ese botón. De este botón de agregar. Simplemente lo que quiero es imprimir la data que estoy recibiendo. Para que ustedes vean qué es lo que pasa. Grabo los cambios. Vamos nuevamente a probarlo. Toco el botón. Aparece el prompt. Voy a poner lo que sea. O compras de navidad. Compras de navidad. Algo que tenga sentido. Toco el botón de agregar. Y esta es la data. Este es como mi mini formulario. Aquí tengo el título. Compras de navidad. Perfecto. Pero tienen que tener presente. De que si la persona no escribe nada. Y toca agregar. Obtengo un string vacío. Si la persona toca cancelar. Cierra el prompt. Y no pasa nada. Porque no hay nada que maneje ese botón de cancelar. Entonces hagamos una mini validación acá. Y digamos. Si la data.título. Título. Punto. Length. O sea, si el largo de ese título es cero. Entonces que no haga nada. Return. Pero si viene algo de información. Si viene aunque sea una letra. Esa es la lista que yo tengo que crear. Voy a mover este código. Que había comentado. Para hacer el push. Lo voy a cortar. Y lo voy a poner aquí adentro. Si yo ya tengo información. Que si yo ya tengo información acá. En este data.título. Lo voy a mandar a la página de agregar. ¿Cómo hago para mandarle ese parámetro? ¿Cómo hago para mandarle la data? Desde esta pantalla de pendientes. A la página de agregar. ¿Cómo hago? En el push. Después del push. Después de la página. Coma. Abren y cierran llaves. Este es un objeto. Que ustedes le van a mandar. De esta pantalla. A la siguiente. Va a tener un título. O el nombre que ustedes quieran ponerle. Y voy a mandar lo que es el data.título. Eso sería todo. Grabo los cambios. Y vamos a probar. ¿Qué es lo que pasa? Toco el botón de más. Me pide aquí que escriba el nombre de la lista. Va a ser compras de Navidad. Toco agregar. Me lleva a la pantalla. Pero ahora necesito poder recibir esa información en esta pantalla. La información está llegando. Pero no estoy haciendo nada con ella. Lo que quiero hacer antes de terminar esta clase. Cerremos las pendientes. Y regresemos aquí a agregar component. Aquí yo necesito poder recibir esa información que viene de la pantalla anterior. ¿Cómo hago eso? Hay otro objeto aquí en Ionic que se llama NavPattams. Lo vamos a inyectar. Private. NavPattams. Los puntos de tipo NavPattams. Tab. Asegúrense que lo importe de Ionic Angular. Pero aquí me lo importó mal. Solo es Ionic Angular. Así. Ok. Grabo los cambios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. Primero hay que verificar si viene un argumento. Debería de venir siempre porque lo estoy haciendo por Ionic. Y no hay manera de llegar a esta pantalla si no es por ese push. Pero igual comprobemos esto. Voy a hacer un console.log del this.navparams. Solo para ver qué es lo que viene. Grabo los cambios. Regreso a la aplicación. Toco el más. Voy a poner nada más Navidad. Enter. Me manda a la pantalla. Y aquí tengo NavPattams. Dentro viene la data. Y dentro de data viene el título. ¿Cómo hago para obtener este título? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Bueno, alguien podría decir, ah, bueno, naparams.data.título. Sí, en teoría es así. Pero hay una función más fácil que es .get paréntesis. Y sería el título. Por ejemplo, título. Vamos a ver. Grabo los cambios. Título. Ok. Vamos a ver. Toco Navidad. Enter. Y ahí ya tengo el valor de la propiedad exactamente. Bien. Ahora, lo único que tendría que hacer es colocar este nombre del título aquí en el HTML, en esta parte de acá. Aquí lo tendría que poner. ¿Qué les parece si ya empezamos a trabajarlo con una clase? Ustedes saben que en mis modelos, en la lista model, yo tengo el título. Voy a trabajar en esta de agregar una. Voy a manejar toda esta información. Entonces, voy a trabajarlo directamente con un objeto llamado lista. Ok. Entonces, digamos, voy a tener aquí una lista de tipo lista. Enter. Asegúrense que esté importado. Bueno, ya lo teníamos ahí. Y esto lo voy a dejar vacío en el inicio. Cuando yo ya tengo el título de la lista, no sé si ustedes se acuerdan, pero lista model es el único argumento que necesita el título. Puedo hacer lo siguiente. Y decir que dis.título, perdón, dis.lista, va a ser igual a newLista, paréntesis, y me pide el título. El título lo tengo acá. Ok. Pero toda esta instrucción es como medio fea, meterla acá y se ve extraño. Entonces, podría ser lo siguiente. Voy a declarar una constante llamada título. Va a ser igual a todo eso. Y ahora aquí mando el título. Se ve un poco más limpio. Ahora, para poner el mensaje aquí en agregar component, yo sé que está dentro de lista. Entonces, tomo la lista, pongo acá entre llaves, pongo lista.título. Grabo los cambios en todas las pantallas. También grabo los cambios acá y acá. Y ahora, cuando yo ingrese, mediante aquí, mandándole navidad, presiono enter, debería aparecer aquí navidad. Cuando lo escribí mal. Ok. Va de nuevo. Voy a poner aquí navidad, enter. Y ahora sí aparece, bueno, aparece una E, navidad. Creo que puse una E más acá. Ahora sí. Grabamos los cambios. Quiero que lo dejemos así, como está la aplicación, y vamos a continuar en el siguiente video. ¡Gracias!